Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Ojo, atención, noticias de última hora. Las declaraciones juradas de exmiembros del gobierno de Chávez confirmaron que el software Smartmatic fue creado y exportado para robar elecciones. La conspiración contra Estados Unidos comenzó en Venezuela hace más de 10 años y desde allí se ha extendido al mundo entero. El objetivo es ganar y mantener el poder de la élite e involucrar a políticos, corporaciones, multinacionales y cualquiera que quiera evitar la libertad. Me atrapó elegido como miembro de seguridad del presidente de Venezuela. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. He sido testigo de la creación de un sofisticado sistema de votación electrónica que permite a los gobernantes venezolanos manipular la votación. La conspiración que presencie fue el presidente Chávez, el presidente Rodríguez de la Comisión Nacional Electoral y el jefe de Smartmatic. El objetivo es crear un software que puede intercambiar votos contra Chávez por sus votos. Chávez se reunió con todas estas personas, testigos personales y desarrolló conjuntamente el software de manipulación. Chávez proporcionó muchos incentivos, incluidas grandes cantidades de dinero. El software creado se denomina sistema de gestión de elecciones y está diseñado para ser utilizado en máquinas de votación conectadas a la red, por lo que es operativo. Al votante se le toman las huellas digitales, lo cual es para ganar credibilidad en la organización. Chávez insiste mucho en que el voto puede manipularse sin ser atrapado. Obtuvo el voto de Smartmatic después de crear el sistema, lo he visto utilizando en varias elecciones, por ejemplo, el partido contra Rosales en 2006. Pero en las elecciones especiales definitivamente vi este cambio de sistema en 2013 con la elección de Maduro por Chávez. Mirando la pantalla en tiempo real puedes ver cómo funciona, porque la cantidad de votos para Maduro sigue cambiando en unos pocos segundos. A las 2 de la tarde, Radon Soki lideró a Maduro con 2 millones de votos. En ese momento, Smartmatic se conectó a la red a través de una orden con Maduro, despejó todas las condenas de todas las regiones del país y emitió millones de votos por Maduro. Les tomó cerca de dos horas por terminar todo, plantear la idea de la interrupción de internet y procesar dos datos al mismo tiempo. Miraron directamente a la máquina de votación donde el oponente de Maduro obtuvo más votos. Cuando anunciaron que la red y los votos volvían a funcionar, lo habían cambiado todo y le habían ganado a Maduro unos 200 mil votos. Después de que Smartmatic creó el software, Chávez lo exportó a todas las regiones de América Latina y cuando murió Chávez, Smartmatic era el único software que podía manipular en las elecciones. Smart es el ADN de todo tipo de voto electrónico, incluido Dominion. Dominion y Smartmatic ya están operando en los Estados Unidos y el software es esencialmente el mismo y funciona igual. En 2017, durante las nuevas elecciones de Maduro, quien juró públicamente que su nombre era Vago cuando juró, declaró públicamente lo que Smartmatic había hecho en elecciones anteriores, diciendo que todo había sido manipulado en todos los aspectos. Reconozco lo que ha presenciado las elecciones estadounidenses de 2020 y las elecciones de Venezuela de 2013. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.